Siguiendo las instrucciones del gobernador Cortemo Blanco Bravo y de nuestra secretaria, Ana Cecilia Rodríguez González, Fondo Morelos sigue colocando créditos en beneficio de las empresas y de los empresarios del Estado de Morelos. A la fecha, hemos colocado más de 7 mil créditos y colocado más de 877 millones de pesos en nuestros diferentes programas. Tan solo en los programas emergentes llevamos más de 50 millones de pesos, destacando también el programa de mujeres emprendedoras grupales y mujeres emprendedoras individuales, así como en los programas MIPIMES. Les invitamos a todos los empresarios e interesados que sigan accediendo al portal oficial www.fondomorelos.gov.mx así como nuestras redes sociales para que sigan aplicando a estos importantes financiamientos. Gracias.